¡Música! Como ustedes saben, se está desarrollando en San Juan el Congreso Nacional de Políticas Públicas, o CONAPU, es la décima edición. Y en esta oportunidad está invitado para compartir una charla en la jornada de cierre esta tarde, Juan Grabois. Va a estar llegando a San Juan pasado el mediodía, de acuerdo a la previsión, pero hay toda una comitiva que lo rodea, que lo acompaña. Por ejemplo, la Secretaría Adjunta de la UTEP, la UTEP es la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, y es uno de los organismos, una de las organizaciones en la que está inserto Grabois. Es Dina Sánchez, y está acá con nosotros, acompañándonos. Gracias por tu presencia, Dina. Gracias a ustedes por el espacio, y gracias por nada, por convocar también a nuestro sector, que para nosotros, pero fundamentalmente para nosotras, que somos el 70% quienes sostenemos todas las tareas, las unidades productivas, el trabajo diario dentro de la economía popular, somos mujeres, y es importante que nuestra voz sea convocada, porque tenemos que plantear fuertemente lo que nos está pasando. Así que nada, gracias. Es la segunda vez que vengo a San Juan, es el segundo encuentro que participo de la CONAPU, que me parece genial, o sea, me parece genial que se hagan congresos en momentos tan difíciles, donde es importantísimo que podamos encontrarlo, y qué mejor que sea en la universidad. Dina, contanos para quienes puedan no saberlo todavía, ¿qué entendemos como economía popular? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la economía popular? Bueno, primero, resaltar que nuestro sector nace de la exclusión. Muchos dicen, bueno, ¿qué es la economía popular? Y la economía popular, somos mujeres, somos varones, en su mayoría mujeres, que nos inventamos nuestro propio trabajo para poder sobrevivir. No sé, pienso en la venta ambulante, pienso en el cartoneo, pienso en todas esas unidades productivas que tenemos en nuestros polos textiles, en las carpinterías, herrerías, pero que es un trabajo que se hace a través de cooperativas, es un trabajo autogestivo, sin patrón, y así, entendiendo de que este sector viene creciendo muchísimo, creo que la pandemia fue un gran ejemplo y fue un cachetazo a la realidad, que muchos y muchas, sobre todo mucha dirigencia política, no tenía en la cabeza. Nosotros, si nos vamos un poquito nada más para atrás en la pandemia, cuando se lleva adelante el IFE, la dirigencia política lo pensó para 2, 3 millones de personas, y cuando se abrieron las inscripciones, fueron más de 8 millones de personas inscriptas. Hoy somos mucho más millones de personas. Ayer salió la cifra de pobreza, y vos decís, bueno, esa gente no trabaja, no, esa gente sí trabaja, pero ve la manera de sobrevivir, de subsistir, y así es que nace nuestro sector. Después, entendiendo que esto iba a seguir creciendo, iba a empeorar, desde esa realidad nosotros y nosotras construimos nuestro sindicato, un sindicato que tiene, que está reconocido por el Ministerio de Trabajo, que tiene la personería social, que hicimos afiliaciones el año pasado con sus autoridades, y que estamos próximos, el 13 de diciembre, vamos a realizar un congreso, y que para nosotros son pasitos que hemos venido dando. Hoy es un contexto difícil, claramente, porque los y las trabajadoras de la economía popular, en el 2015, gobernando Macri, conseguimos un paso de reconocimiento a nuestro trabajo, que tiene que ver con una política pública que la llevamos adelante, la peleamos y la conquistamos, que tiene que ver con el salario social complementario, que fue un paso para reconocer que en la Argentina existe otra pata en la economía, y que tiene que ver con la economía popular. Y esto es interesante también plantearlo en términos de PBI, de Producto Bruto, más allá de que no haya relación de dependencia, hay un aporte a la economía argentina. Hay un trabajo que integra, que forma parte de nuestro Producto Bruto Interno. Totalmente, y creo que vino un ataque muy feroz desde ese momento para acá, se instaló muy fuerte, como que el problema en la Argentina eran los programas de fortalecimiento a la economía popular, como lo fue el salario social complementario, que después le cambiaron el nombre Potenciar Trabajo, pero que su nombre real es un salario social complementario, parecen a veces tonterías, pero ya al vos ponerle el nombre de salario, vos le estás dando un valor exactamente. Pero se instaló fuertemente. Bueno, sabemos que los grandes medios de comunicación salen con un total ataque. Precisamente ahí me quiero detener, porque se ha estigmatizado a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que han recibido estos aportes del Estado como los planeros. Y ha grabado eso con la idea de que hay instituciones intermedias que han fraguado esos dineros, y que hay personas que se han enriquecido intermediando. Viste que está muy presente en el discurso, eliminar los intermediarios de las ayudas sociales. ¿Cómo contestás vos a eso? Mirá, yo creo que cuando se llevan adelante políticas públicas, hay políticas públicas que no funcionan del todo bien. No voy a venir a decirte acá, porque la verdad que no me daría la cara para decirte, uy, como en todos lados. Sí. O sea, si vamos acá, basura debajo de la alfombra, hay mucha para tirar para arriba. Ahora, ¿se tiene que desaparecer una política o se tiene que mejorar? Pero bueno, tenemos un presidente que quiere desaparecer el Estado, que dice que es Terminator, ¿no? Sí. Entonces, vos decís, a ver, no es que quiere desaparecer el Estado, él, el Estado, lo quiere para beneficiar al 1% de la población en la Argentina. Entonces, claramente, se instaló fuertemente que el problema en la Argentina eran los planes sociales, como que, y ojo, que los programas eran un millón, un millón doscientos mil programas, que nada, que no era nada de los gastos del PBI, no, no, o sea, no, no, no significaba grandes costos, pero que sí había un aporte. Nosotros lo demostramos en la pandemia. O sea, antes de que lleguen los casos acá a la Argentina, nosotros primero decíamos, no, en nuestro barrio no va a llegar el COVID, porque nosotros no viajamos claramente afuera, no nos vamos de viaje. Y el COVID llegó nomás. Pero sí, muchas de nosotras, se va a trabajar a los countries, trabajan para familias, nuestros compañeros, se van a hacer changas a las casas, de gente que puede pagar los servicios, y que incluso, las compañeras, hacen trabajos de cuidado, para esas familias, que sí pueden comprar, los trabajos de cuidado en el mercado. Entonces, desde ahí empezamos a hacer un relevamiento, en nuestro barrio, cuántas personas vivían en las casas, cuántos baños habían, cuántas personas vivían hacinadas, cuántos abuelos habían dentro de las familias. Y llevamos ese relevamiento, y el, por ejemplo, en la ciudad, no nos quisieron atender. Y de verdad que cuando llegan los casos a nuestro barrio, fue catastrófico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en la zona de Palermo, que vivir en un barrio popular, o vivir en una villa. Claro, pero el tema justamente de la imposibilidad de aislarse. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Ramona? Sí. Ramona, antes de contagiarse, ella ya estaba denunciando, que no había agua en la Villa 31. Me acuerdo. Y la compañera se contagia, y termina muriendo. Algo tan básico, porque el mensaje, era, hay que, asear, limpiar. Bueno, si vos no tenés agua, ¿cómo te lavas las manos a cada momento? Y después, otra cosa, bueno, primero, ahí hubieron muchas cosas que se pusieron sobre la mesa. Primero, el relevamiento que nunca nos dieron bola, y que sirvió, nosotros empezamos a hacer malabares, a reorganizar nuestro trabajo. Mira, en ese momento, las organizaciones, por ejemplo, en la UTEP, nosotros, no sabíamos cómo se hacían los artículos de limpieza, pero sabíamos que esos artículos de limpieza, eran necesarios para mantener nuestro espacio. Empezamos a hacer artículos de limpieza. Claro. Empezamos a hacer barbijos con los retazos de los polos textiles, para nuestras propias compañeras, porque armábamos grupos, para sostener el comedor y el merendero abierto. Empezaron a trabajar las compañeras, las promotoras de salud, las promotoras de género, porque las situaciones de violencia se acrecentaron mucho más. Por el aislamiento, ¿no? Es así, creo que... Dina, la UTEP estuvo en esta comitiva que acompañó a Juan Grabois al Vaticano, ¿no? Y, bueno, recibieron un mensaje del Papa Francisco, que fue muy potente, respecto del gasto dirigido a la represión y no a la justicia social. ¿Vos entendés qué contribuyó el Papa, en alguna medida? Mira, yo creo que el Papa, desde el momento que nos acompañó a los y las trabajadoras de la economía popular, reconociendo que había un sector que estaba creciendo y que estaba poniendo la vida en el centro y que quería construir una Argentina con la bandera de justicia social, para nosotros fue muy groso, fue muy bueno y fue más bueno que nuestro compañero, Juan Grabois, sea el compañero que nos acompañó, no solamente en el intercambio con el Papa, sino que es un compañero que nos viene acompañando en nuestras luchas hace mucho tiempo, hace muy poco con la entrega de alimentos, donde ganamos, porque en su calidad de abogado, fuimos a la justicia más de siete veces, donde el fallo salió a nuestro favor, pero sin embargo, no llega un kilo de arroz a los comedores comunitarios. Estamos hablando de los alimentos del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pérez, entonces para nosotros, a ver, más allá que el gobierno de Millet quiere impugnar la justicia social, nosotros no podemos seguir pensando en que vamos a reconstruir una Argentina sin poner el amor, la solidaridad y la justicia social en el centro. Es muy difícil porque tenemos una sociedad rota, tenemos un gobierno cruel y una sociedad rota, pero sin embargo, para reprimir, porque este gobierno siempre dice, no, no hay plata, se gasta mucho, pero para, si vos vieras frente al Congreso, el desplazamiento de las Fuerzas Armadas, y todo lo que invierten en armas, en gases, en palos, y cómo reprimen, hace poquito nuestros abuelos. Sí, claro. O sea, es muy grave lo que está pasando, pero bueno, hay una miseria planificada con la que llega el gobierno de Millet, porque no es casualidad, que el 10 de diciembre, toda esa semana, los anuncios de Caputo, la Patricia Bullrich con el protocolo antiprotesta, hay una miseria planificada que se hizo y que la están llevando adelante. si vos querés hundir al pueblo, no cierra si no hay represión, si no hay miedo, si no hay palos, si no hay gases, pero para eso, ellos sí tienen plata. Dina, ¿qué le dirías a las familias que posiblemente nos están viendo en este momento acá en San Juan, que dicen, mira, la verdad que acá hubo mucho tiempo en que se alentó la pobreza, viste, esto que se define como el pobrismo, este tema de la reivindicación de la pobreza como un modo de vida, y que en definitiva, con el esfuerzo, el que quiere puede salir adelante. Es como que donde hay pobreza, faltó esfuerzo. ¿Qué le contestarías? Mira, yo te puedo contestar desde una historia personal. O sea, yo llego en el 2010 a una organización, me echan de, yo también trabajaba bajo relación de dependencia, en una cadena de supermercados muy reconocida en la Argentina, me echaron, yo tenía dos pibes adolescentes, madre soltera, que era la madre soltera, jefa de hogar, la que tenía que bancar a mis dos hijos, y yo sabía que había un comedor, y yo llegué a tocar la puerta de un comedor con mi tupper, porque lo que hay que hacer todos los días, lo que no se puede hacer es no comer. Mis hijos tenían que comer. Entonces yo fui así al comedor. Cuando yo estuve, porque yo también compraba esto, como que las organizaciones solo son comedores y merenderos. Cuando yo entré, yo me di cuenta que adentro había un trabajo, había trabajo. Y empecé a descubrir que era, no era, a ver, yo soy peruana, por ejemplo, y mi familia, a mí, mi madre me sacó siempre adelante vendiendo comida en la calle. Mi mamá fue vendedora ambulante. Yo creí así. Exacto. Y yo crecí toda la vida así. Y acá también. Acá cada vez que ella se quedó sin trabajo, o sea, nosotros migramos a este país en los 90, mi mamá, por un tema económico. ¿Entendés? Buscando un mejor problema. Exacto. Y cuando vinimos, cuando mi mamá logra traernos ya para acá, y se quedaba sin, mi mamá siempre estuvo limpiando casas, en casas de familia, y cuando se quedaba sin trabajo, también salíamos a vender a la calle. Era nuestra, o sea, la economía popular siempre nos salvó a nosotros, de garantizar un plato de comida. Y cuando yo entré a la organización, me di cuenta, de que había no solo otras formas de organizar el trabajo, sino que mi realidad era igual a muchas de mis compañeras que estaban ahí. Claro. Era muy diferente cuando yo trabajaba en una caja. Yo marcaba la tarjeta y a mí me asignaban la caja. Yo trabajaba, yo no sabía qué le pasaba a mi compañera de al lado, ni ella sabía qué me estaba pasando a mí. Cuando yo entré en la organización, yo me acuerdo que hacía barrido de calles. Primero trabajé en el comedor, después trabajé en barrido de calle, después me fui al polo textil, estuve incursionada en todas las unidades productivas, pasé por todas las unidades productivas, y después me tocó ser la voz representativa de mi organización y ahora del sector. Y empecé ahí como a desnaturalizar lo que a mí me estaba pasando. Porque yo me levantaba y me sigo levantando a las 5 de la mañana a laburar todos los días. Entonces, no hay falta de esfuerzo. Las oportunidades no nos llegan de la misma manera a todos y a todas. Y mi historia hoy se repite con mucho más fuerza. Porque hoy yo veo no solamente mujeres que llegan a los comedores por la necesidad de garantizar algo tan básico y tan fundamental como es el alimento, sino que veo abuelos. Veo abuelas, pero lo más triste que sigo viendo y que se ha profundizado es que hoy los pibes son cooptados en los barrios por el narcotráfico. Entonces, decime vos, si yo desde el 2010 hasta acá, ¿cómo puede ser que las historias, en vez de mejorarse, se siguen replicando? No es falta de mérito, te lo puedo asegurar. Creo que es un discurso que llevan adelante. Ahora, más allá de lo que yo te pueda decir, hay cifras. Las cifras hablan por sí solas. Yo no salía ayer a decir que tenemos el 53% de nuestro pueblo argentino pobre. Yo no lo salía a decir. Vos vas a Buenos Aires y la indigencia creció muchísimo. Acá los compañeros ayer en el CUNAPU hablaban fuertemente de una ley que trabajamos desde el sector que tiene que ver con la ley de las personas en situación de calle. Pero, sin embargo, vos ves a Jorge Macri sacando a todas las personas, ves a libertarios disparándoles a la gente. Me acuerdo en el gobierno de Macri, si no me equivoco, cuando le prendieron fuego a un pibe que estaba durmiendo debajo del puente. O sea, hay una crueldad muy grande y yo creo que es el modelo al que ellos apuntan. Dina, quiero retomar algo que hablamos, alcanzamos a hablar en privado antes de salir al aire. Y es que entre Macri y Milay estuvo Alberto. Y con Alberto todo el frente de todos. Y estuvo Juan también. Sí, sí. Grabois. ¿Qué pasó en esos cuatro años en que se prometió heladera llena, cuatro comidas al día, reparación de derechos y finalmente la frustración? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué mirada interna han podido elaborar? Que hubieron muchos errores, muchos errores. Yo creo que en algún momento vamos a tener que parar la pelota para hacernos autocríticas y críticas constructivas. Yo siempre digo, no hay que pegarse de latigazos en la espalda, sino que tenemos que ver los errores para no volver a cometerlos. ¿Por qué? Digo yo. Porque es cierto que la Argentina no estaba bien. Eso es cierto. O sea, fue una malísima gestión. Es así. A ver, ahora, lo que está pasando en estos nueve meses es catastrófico. Es catastrófico. Porque hoy tenemos abuelos que tienen que elegir entre comer o pagar una factura de luz. Eso no estaba pasando. O sea, estábamos mal, sí. No voy a ser ingenuo ahora y decirte, oh, no, mira, estábamos re bien. No, claramente que no. Claramente no. Pero no pasaba lo que está pasando ahora. O sea, yo voy al Congreso a acompañar toda la lucha. O sea, nosotros desde la UTEP estamos acompañando todo. A mí, yo lo veo, lo palpo. No solamente porque soy parte de mi sector, sino porque vivo en un barrio popular. Y yo me, o sea, me choco con esa realidad todos los días. Incluso yo siempre digo, yo no soy la misma del 2010. Pero no porque esté ahora, uy, mira, tengo para tirar para arriba. Si no, no me levantan a las cinco de la mañana a ganarme el mango como lo hacemos todos. Sino que hoy yo ya no tengo mis dos hijos chicos. No significa que mis dos hijos la tienen resuelto todo. No. Pero yo apuesto a un proyecto. Porque cuando yo hice el click y desnaturalicé lo que pasaba, yo apuesto a un cambio social. Yo sigo confiando en que tenemos que transformar a la Argentina con propuestas, con proyectos, con un proyecto, con un programa que nos abrace a todos y a todas. En ese abrazar a todos y a todas, en primer lugar tenemos que discutir desde la realidad. Por ejemplo, nosotras como trabajadoras de la economía popular decimos, tienen que reconocernos como parte de la clase trabajadora. Porque somos parte de la clase trabajadora. Algunos compañeros de sindicatos históricos me dijeron, bueno Dina, pero no podemos decir que la economía popular llegó para quedarse. Tenemos que luchar por una Argentina plena. Pero eso no va a pasar. Si no recordemos a un político diciendo que iban a crear 200 o 2 millones de puestos de trabajo en 10 años. De aquel 10 años vamos a ser mucho más personas, muchas más mujeres por fuera del mapa, por fuera del sistema laboral formal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciéndonos? ¿Perdón la palabra, los boludos? ¿O vamos realmente a agarrar esa realidad y decir, vengan para acá, hoy existen otras formas de organizar el trabajo? Bueno, reconstruyamos la Argentina. Pero en el mientras tanto tenemos que dar respuesta. No podemos naturalizar que un millón de pibes se vayan a dormir con el estómago vacío. No podemos naturalizar que nuestros jóvenes encuentren una salida laboral siendo el soldadito del narcotráfico. No podemos naturalizar que el 52% del pueblo argentino sea pobre. Que las personas en situación de calle sigan creciendo. Y ojo, no, las personas en situación de calle viven así porque les gusta. Y son unos bajos, no trabajan. Nadie vive nada. Nadie nos perdó. El 1% de la población en la Argentina, te puedo asegurar que sí puede darse el lujo de rascarse la panza en su casa, mirar Netflix y ser de viaje, vivir de sus rentas. El resto te puedo asegurar que no. Entonces todos laburamos y todos aportamos. Entonces acá lo que está pasando es que se quieren seguir llevando la torta completa. Siempre las tajadas, cuando vos peleas una rebanadita más de esa torta, ahí es el ataque. Así que nosotros y nosotras estamos convencidas de que estamos haciendo bien las cosas y que nuestro compañero Juan Grabois es el compañero que sintetiza nuestra agenda y que es el compañero que hemos elegido para que nos represente y vamos a trabajar fuertemente a su lado. Dina, quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Esta es otra voz necesaria en este programa plural que proponemos cada mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Dina es la secretaria adjunta de la UTEP, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular que está acá en San Juan participando de este Congreso Nacional de Políticas Públicas que va a cerrar esta tarde en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes con el mensaje de Juan Grabois que está previsto para las 20 horas, digo para los que quieran que estén por ahí escucharlo. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.